Hola Fremeneco. El otro día salió en internet, en varios medios de internet, una noticia en la que había una chica que decía tener un 0% de grasa. De gracia. La verdad es que no sé ni puta gracia el tema. Esta chica decía tener un 0% de grasa y otra vez más los medios demostraron no informarse al respecto, no tener ni puta idea de fitness, de todo este mundo de nutrición, de los yernos, de alterofilia y demás. Parece que no les importa ni siquiera saber, ni siquiera se interesan por buscar e informarse un poco y otra vez publicaron titulares tan falsos y tan engañosos como los siguientes. Vamos a dejarlo claro, desde ya no vamos a empezar ni con el vídeo ni siquiera para decir que es imposible tener un 0% de grasa. Es totalmente imposible y en el vídeo de hoy vamos a ver un poco por qué, por qué no se puede tener un 0% de grasa. Primero que nada vamos a ver el vídeo que subió esta chica a internet en la que la podemos ver posando en el gimnasio, pues como muchos preplayas. Como puedes ver esta chica claramente tiene un porcentaje de grasa muy, muy bajo, pero créeme, eso no es un 0% ni de cerca. Para que te hagas una idea, un culturista como Phil Heath, que fue el campeón del año pasado del Mr. Olympia, cuando se sube al escenario, que es su mejor estado de forma, que es cuando tiene un porcentaje de grasa más inferior en todo el año, pues cuando se sube al escenario más o menos suele tener en torno a un 3, un 4% de grasa. A partir de ahí, bajar de ahí es muy, muy, muy difícil, a pesar de que usan químicos y de que usan sustancias y de que dedican toda su vida a ello, es muy difícil bajar de ahí y además es muy poco saludable. A partir de ahí estamos hablando ya de riesgos muy, muy peligrosos que podrían provocar la muerte. Y es que, por ejemplo, un culturista, aunque cuando se sube al escenario parezca que está en su mejor momento, parece más fuerte porque tiene menos porcentaje de grasa y porque tiene toda la piel pegada al músculo, aunque note esa sensación de que está en su mejor momento, en realidad está en el momento más débil. Y es en ese momento, justo en el momento pre-competición, cuando recortan las calorías al máximo, cuando tratan de perder el máximo porcentaje de grasa, cuando se produce la mayoría de los sustos en esta gente, en este tipo de deportistas, en estos culturistas. Es cuando están en su momento más débil, con las defensas más débiles y muchas veces se provocan muertes o se producen muertes de estos culturistas. La mayoría de las veces es en ese momento, antes de competición, cuando el porcentaje de grasa está tan, tan bajo. De hecho, si nos centramos en términos normales, fuera de lo que es una competición como el Mister Olimpia, hablamos ya de que una persona tiene un porcentaje bajo de grasa cuando está en torno a un 10%. Cuando un hombre está en torno a un 10% ya estamos hablando de un porcentaje bajo de grasa. A partir de ahí, bajar de ahí ya se considera poco saludable. Incluso se puede llegar a un 7% en algunas ocasiones. Hay gente que incluso lo puede conseguir con cierta facilidad. Pero a partir de un 7% y seguir bajando de un 7% ya se considera muy, muy peligroso. Como te digo, los profesionales pueden llegar incluso a un 3%, pero bajar más, aparte de que el cuerpo se resiste y es muy, muy complicado, a pesar de usar químicos y de usar todas las sustancias que pueden y dedicar el 100% de su vida a ello, a pesar de que lo intentan por todos los medios, no lo consiguen y además es muy, muy peligroso. Si hablamos de una mujer, como es en este caso, todavía el porcentaje de grasa normal es más alto, ya que las mujeres siempre tienen un porcentaje de grasa superior al de los hombres. Y más o menos se considera que una mujer tiene un porcentaje de grasa bajo cuando está en torno a un 13%, en torno a un 15%, ya a partir de ahí consideramos que una mujer está en un porcentaje de baja graso, cuando para un hombre un 15%, un 16% es una cifra normal que cualquier hombre que practica algo de deporte y cuida su dieta puede llegar sin ningún problema. Así que si tenemos en cuenta que las mujeres tienen más dificultades para bajar el porcentaje de grasa, más dificultades que los hombres y les cuesta mucho bajar de un 12, de un 13% de grasa, y además a eso le sumamos que los profesionales, los hombres profesionales que hacen todo lo que pueden para bajar el porcentaje de grasa al mínimo, además toman sustancias químicas, hacen todo lo que está en su mano para bajar y no consiguen bajar de un 3%, si tenemos en cuenta estas dos cosas, nos damos cuenta de que es imposible que una mujer como esta llegue a tener un 0% de grasa. Es literalmente imposible. Y como vemos en el vídeo, es verdad que tiene un porcentaje de grasa bajo, pero nunca un 0%. Yo juzgando a simple vista, viendo el vídeo así un poco, me da la impresión de que a lo mejor tiene un 6%, un 7%. Dudo mucho que su porcentaje sea inferior a un 6%. Lo dudo muchísimo. Y lo malo es que muchas veces los medios publican estas noticias a lo mejor buscando el titular a propósito para generar ese salseo en las redes sociales y generar que la gente lo comparta. O a lo mejor lo hacen por ignorancia y ni siquiera se esfuerzan en informarse al respecto. Pero el caso es que consiguen engañar a mucha gente y hay muchas personas que se creen que llegar a un 0% de grasa es real. Y no te digo ya que las mujeres busquen eso, porque la mayoría de las mujeres ese tipo de cuerpo no les gusta, pero el problema es que hay mujeres que se creen que se puede llegar a tener un cuerpo así prácticamente sin esforzarse o sin querer. Hay mujeres que creen que por empezar a hacer pesas y empezar a cuidar su dieta van a tener ese cuerpo y créeme, no lo vas a tener nunca, a no ser que te tomes sustancias para llegar a eso, que entrenes a conciencia para llegar a eso durante muchos años, que cuides tu dieta para llegar a algo así y aún así vas a tener que tener suerte en cuanto a genética. En fin, es muy complicado, es muy muy complicado y además es muy muy poco saludable. Y otra cosa que no me ha gustado es que el vídeo este, en vez de generar un debate de si esto es o no es saludable, porque al final esto es bulimia o es una forma de dejar de comer, es anorexia. Lo único, la única diferencia con la anorexia es que esta persona entra en un gimnasio y se preocupa por su masa muscular. Pero al final esta persona está llevando una dieta que podría llevar una anoréxica o una bulímica, está tomando sustancias, igual que una anoréxica o una bulímica, pues a veces se provoca los vómitos a propósito para llegar a reducir su ingesta calórica, hace todo lo que puede a pesar de perjudicar su cuerpo para conseguir un aspecto así, para conseguir un porcentaje de grasa tan bajo. O sea, al final estamos hablando también de una enfermedad y de algo poco saludable. ¿Qué es lo que pasa? Que como en este caso hay masa muscular de por medio y luce bien, incluso hay una competición de por medio, lo vemos de otra forma y no nos da esa sensación de enfermedad, sino incluso nos puede dar todo lo contrario, nos puede dar esa admiración. Podemos sentir admiración por cómo ha llegado ahí o por cómo se ha esforzado para lograr algo así. Pero el problema, como digo, es que este vídeo no ha generado un debate en torno a la salud, sino ha generado un debate en torno a su aspecto físico. Y es que si te fijas en los comentarios del vídeo, la mayoría de las personas están debatiéndose en si algo así es estético, si una mujer debe o no debe lucir así, si parece un hombre, si es horrible, si es bonito, en fin. Como siempre, nos picamos en la estética, pero la cuestión es que un cuerpo así y un porcentaje de grasa así, créeme, no es saludable. Y no solo no es saludable, en plan, pues como puede ser no saludable a lo mejor comerse una pizza. No, estamos hablando de algo peligroso. En fin, yo simplemente quería subir este vídeo para aclarar un poco todo esto del 0% de grasa y para demostrar una vez más que los medios se lían mucho en torno a estos asuntos de fitness, de nutrición, de halterofilia, de powerlifting, de crossfit, la mayoría de las veces hablan sin saber y lo que no entiendo es como todas las cadenas de televisión y todos los periódicos suelen tener a cientos de personas especializadas en fútbol que entienden de fútbol y no pueden tener a una sola persona que sepa de halterofilia, que sepa de powerlifting, que sepa de este mundo del fitness para informarse cuando publican este tipo de noticias. Recuerdo un vídeo que subió Rodri Mora no hace mucho tiempo, hace un par de semanas quizás, comentando una noticia que salía, creo que era en 4 la cadena en la que salía, en la que titulaban lo siguiente y es Sergio Ramos deja el fútbol y se pasa a la halterofilia. Vale, al principio la noticia suena a coña y era a coña porque Sergio Ramos no deja el fútbol, lo que pasa que con su lesión han salido algunos vídeos de él entrenando en el gimnasio y a los medios no se le ocurre otra cosa que poner este titular, cuando vemos el vídeo vemos a Sergio Ramos haciendo sentadillas, que ni siquiera rompe la paralela, que sentadillas es un ejercicio que no tiene nada que ver con la halterofilia, no tiene nada que ver en cuanto a competición, es verdad que la gente que entrena halterofilia probablemente haga sentadillas, no digo que no, pero el titular es erróneo y simplemente el simple hecho de ver a una persona trabajando con pesas no quiere decir que se esté pasando la halterofilia o que esté practicando halterofilia. En fin, es otro ejemplo más que os quiero poner de cómo los medios la lían y cómo los medios se equivocan con estas cosas y parece que ni siquiera les importa y que tampoco quieren informarse al respecto. Pero bueno, para eso estamos los youtubers, supongo. En fin, fin de mañana, yo solo quería comentar este vídeo un poco para tratar de aclarar eso del 0% de grasa, espero que te haya gustado este vídeo de hoy, ya sabes, como siempre, tu like, suscríbete, si no lo has hecho ya, deja tu comentario si tienes alguna duda, alguna cosa que comentar al respecto. Y nada más, pinemaniaco, voy a poner el dedo porque el vídeo de hoy se acaba. ¡Hasta luego!